Con la finalidad de dar a conocer la modernización del Tratado de Libre Comercio, el director general del Instituto de la Propiedad Intelectual, Miguel Ángel Marcaín González, recorrerá las regiones del Estado para conocer los productos que podrían agregarse a la modernización de este tratado. Iniciamos el proceso de negociaciones de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte el 16, hoy en 15 días, lo cual le tomará mucho tiempo. Entonces, para que estemos empapándonos de lo que necesitan los estados, nos manda a diversos estados. Se lo dividió entre los subsecretarios, el oficial mayor y los titulares de las unidades coordinadas por la Secretaría de Economía. A mí me tocó, como les digo, el Estado de Oaxaca. México es el séptimo productor, el principal productor y exportador de automóviles y autopartes de América Latina y a nivel global somos el séptimo productor y el cuarto mayor exportador de automóviles. Se ha fortalecido la integración global y la captación de inversión extranjera directa. Esto hemos obtenido mayor inversión extranjera. Las exportaciones manufactureras se han aumentado en 50.2%, esto con respecto al mismo periodo del sexenio anterior y la inversión extranjera directa ha aumentado en nuestro país. El funcionario federal señaló que además del mezcal se podrán agregar nuevos productos que tienen que ver con el sector agropecuario, agrícola, textil, entre otros que son parte de los clústeres que se están impulsando por parte del gobierno del Estado. Aseguraron que no se está renegociando el Tratado del Libre Comercio, sino solo modernizando, es decir, agregando productos de gran calidad que han sido de gran demanda en estos tiempos y que antes no eran tomados en cuenta. El mezcal, la denominación de origen, esa sí es, el mezcal es una denominación de origen que la maneja, la administra el INPI, eso me toca a nosotros, nos toca a nosotros. Entonces, el delegado federal de la Secretaría de Economía hablaba de cómo se incrementó el flujo de mezcal, la producción de mezcal, con la entrada en vigor del Libre Comercio, del Tratado del Libre Comercio. Entonces, un ejemplo, el mezcal llegó unos años después y se incluyó en el Tratado del Libre Comercio y es una de las bebidas protegidas, entonces, con la denominación de origen y esto ha incrementado. Ya el boom del mezcal, si bien es cierto, el boom del tequila y del mezcal se dio a partir de los últimos años, la última década de los años 90 y, por supuesto, en el siglo XXI se ha dado el impulso. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.